Amigos, aquí estamos, los ocios del ritmo, para invitarles a que se diviertan, que nos acompañen este sabadito alegre, ¿dónde tocamos? En la delegación Álvaro Obregón, claro, en el deportivo placero de la hora familiar, de 7 a 9 de la noche, y si no, y si no, en el canal 9, ¿dónde? Todos tenemos mucho que ver.